Aquí está Protección Civil y nos da la recomendación de tener, por ejemplo, las sillas que tenemos, una sí, una no, y tengan la sana distancia. Veo muy bien que vengan a revisar para que la gente, aparte la gente que está por aquí cerca, vea que están al pendiente y que tengamos todo bien correcto para que no se extienda más el contagio. Otro trabajo bien hecho.